DURANTE AÑOS HEMOS ESTUDIADO AL PLANETA TERRÍCULO ELLOS SON EL VIRUS INTERGALÁCTICO QUIERO QUE DESTRUYAN LA TIERRA EN TEA KABOOM ES LA INVASIÓN MARCIANA HAY UN PAÍS ENTERO QUE CONTINUA SU VIDA NORMAL MÉXICO NO PUEDO CREARLO ALGO QUE ESTÁ PERRON LUCRARON DERRIVAR VARIAS NAVES SE FUE MUY RICO CON ESTA CANCIO Y LES ROBARON UNA NAVE NUDRISA Y AHORA VENDEN LAS PARTE EN LA BUENOS AIRES MIRÉ, SON PARTE MARCIANAS ORIGINALES SON PARTE MÉXICO LOS MÉXICO QUE DESTROY A LOS ALIENOS ¿O SEA EL PLAN ES IRLE A ROMPERLES EL OCICO A LOS MARCIANOS EN SU PROPIO PLANETA? EFECTIVAMENTE ¿Y A QUIENES VAN A MANDAR A MARTE? A USTEDES ¿QUÉ? NO SOMOS ASTRONAUTAS LOS VAMOS A ENSEÑAR TODO CASI TODO GRABIDAD CERO GRABIDAD CERO GO TÚBELE GUERO GO TO MAXIMA SAFE MI GENERAL HAY UN PEDACITO QUE NO PUDIMOS CONQUISTAR ¿SON INMUNES? NO SON MEXICANOS . . Si sabe por que lo detuve PASURA NO CIRCULA JOVEN . AGÁRRENSE HIJO DE SU . En México, nos confiamos. ¡Se los dije! ¡Pero no me quisieron creer, culé!